El aumento de población durante cada verano no solamente es sinónimo de mayor ocupación hotelera, de arriendos de cabañas u hostales y el incremento de las ventas de los comerciantes, sino que también del aumento de delitos en el litoral central. Robos, asaltos y diversas infracciones que afectan a vecinos y turistas que pasan sus vacaciones en la provincia de San Antonio, situación que se ha hecho una lamentable costumbre de cada verano. Las policías habitualmente implementan medidas de planes de acción para combatir la delincuencia. Sin ir más lejos, durante este fin de semana, el personal de las carabinas cruzadas realizó rondas de impacto junto al personal de seguridad ciudadana de los distintos municipios de la provincia, logrando más de 500 controles. Fue el mayor, Ronis Aldías, prefecto de los servicios de la prefectura de San Antonio, quien entregó más cifras de este operativo. En el marco de los servicios policiales preventivos que realiza Carabineros de Chile, el día de ayer en horario nocturno, se realizó un servicio a nivel provincial denominado Ronda Impacto, que convocó además a inspectores municipales y seguridad ciudadana de diferentes comunas que componen la provincia de San Antonio. Este servicio dio como resultado más de 400 controles de identidad, más de 100 controles vehiculares, 40 infracciones de la ley de alcohol y ley de tránsito, un total de 11 detenidos por orden de detención vigente y dos por la ley de drogas y estupefacientes. Trabajo preventivo que dio resultados durante estas últimas horas, razón por la cual esperan seguir desarrollando estas rondas masivas de impacto, para darle una mayor sensación de seguridad tanto a residentes como visitantes de cada una de las comunas de la provincia de San Antonio. Fue el mayor Saldías quien hizo un balance de este tema. Creemos que es un balance muy positivo, sobre todo por la cantidad de detenidos prófugos que fueron puestos a disposición de la justicia. Como Carabineros de Chile, seguiremos realizando este tipo de operativos en coordinación con las diferentes comunas de la provincia, con la finalidad de seguir brindando seguridad y tranquilidad a sus habitantes. Balance de Carabineros cuando solo restan días para que culmine el mes de febrero y con esto disminuya la población en el litoral central.